En todo siempre hay polémica, ahora en internet están asegurando, que hubo fraude en el Miss Universo 2021. ¿Acaso Telemundo pagó para que Miss México ganara el certamen? Para nadie es un secreto que cada vez que eligen a una nueva Miss Universo, siempre suelen existir demasiados escándalos, pues no todo el público queda conforme con los resultados. En esta ocasión, obviamente no iba a ser la excepción, tan solo han pasado unas cuantas horas desde que Miss México, Andrea Mesa, fue coronada como la nueva Miss Universo. Las redes sociales se han llenado de todo tipo de comentarios, que vale la pena que aclaremos en esta ocasión, no solo hacia Andrea Mesa, sino hacia Telemundo. Misólogos, fanáticos, usuarios de redes sociales y hasta muchísimos expertos en reinas de belleza, empezaron a mencionar que según el desenvolvimiento que tuvieron las últimas cinco finalistas del certamen, sienten que por alguna razón le quitaron a la fuerza la corona a Miss Perú, a quienes muchos defienden como la verdadera reina. A través de memes, comunicados y pronunciamientos, analistas del certamen y fanáticos aseguran que Telemundo influenció en los resultados del certamen para que pudiera ganar Miss México. Uno de los argumentos que han mencionado en este presunto concurso pagado, es que Telemundo estaba conduciendo el show en español y en Estados Unidos. La mayoría de los televidentes del canal son mexicanos, por lo que entonces han mencionado que si ellos hicieran que ganara Miss México, podrían obtener más anunciantes. Los que apoyan a otras reinas no están nada contentos con Miss México, a quien han llamado Miss Telemundo. A través de redes sociales no solamente crearon el hashtag Miss Telemundo, sino que también por alguna razón han pedido que el Miss Universo se realice de nuevo en un mes y que en esta ocasión se haga justicia. Algunos de estos comentarios dicen lo siguiente. Explique por qué ganó México y no Perú o Brasil. Telemundo ganó una corona, pero el mundo, pero el mundo se ganó dos reinas, Brasil y Perú. Miss Telemundo México 2021. Se ve que esa corona estuvo compradísima. Vale la pena mencionar que otra mayoría de usuarios estuvieron súper mega contentos con que México ganara este certamen, asegurando que Andrea Mesa es una mujer extremadamente guapa, carismática y que desde un principio siempre estuvo sonando como favorita. Aún así, en varias ocasiones se reconoció que sí existió un fallo en la ronda de preguntas, ya que los usuarios aseguraban que la ganadora estaría entre Miss Perú y Miss Brasil. Después de la velada en el especial de Telemundo, Osmel Sousa aseguró que de todas maneras era bastante difícil tomar una decisión con tantas mujeres tan guapas, tan bellísimas, tan perfectas, que existían en las finalistas. Él mencionó que jamás había visto un cuadro tan fuerte y que cualquiera de las cinco se pudo haber ganado la corona. Después de la coronación, Miss Perú habló directamente con Telemundo y lejos de compartir los comentarios generados en redes sociales, ella aseguró estar muy feliz con los resultados y hasta elogió la elección de Andrea Mesa como Miss Universo, ya que mencionó que Andrea es una mujer muy completa. Este fue el Muro de la Fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook, pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.